¿Qué tal amigos? Un nuevo video para el canal Cactus Jack Studios presentando el Huawei F361 que es un teléfono de casa básicamente enfocado para aquellas personas que nada más desean tenerlo en su casa lo que es un tipo celular pero que preste la cobertura de lo que es Movistar vamos a mostrarles sus accesorios va a ser su equipo que es muy parecido a uno de casa lo que va a ser un chip especial que les va a dar un número fijo de casa su basecita, batería y cargador y manuales aquí lo que vamos a poder encontrar es que la batería es de 600 mAh lo cual pues garantiza que va a durar bastante bien la idea de este dispositivo es tenerlo todo el tiempo conectado a la luz eléctrica aquí muchos tal vez se pregunten si le pueden cambiar lo que es un chip normal o un SIM card normal de Movistar y si lo tomará y lo agarrará sí, la respuesta es sí no van a tener absolutamente ningún problema en esas cuestiones batería como les comentábamos de 600 mAh lo cual garantiza que va a durar bastante lo que va a ser la batería el equipo es básico no va a tener nada del otro mundo pero la ventaja va a ser que pueden mandar mensajes de texto adicional pueden hacer llamadas guardar contactos todo este tipo de cositas ok, otra cosa bien importante que muchos se preguntarán es si lo pueden alejar de lo que es su base sí, de hecho hasta se lo pueden llevar a la calle alejarlo de la base no hay ningún problema mientras tengan un SIM card van a poder reconocer la cobertura donde ustedes deseen se lo pueden llevar no sé, 3 kilómetros fuera de su casa lo que ustedes quieran y no van a tener ningún problema en el menú pues básicamente como les comentábamos van a hacer lo que son los mensajes de texto las herramientas es como si fuera un equipo básico va a tener lo que es la calculadora adicional las tareas bueno, no tenemos nada las opciones del chip de Movistar bueno, si lo llegan a liberar pues aparecerán las opciones de lo que es el chip alarma que es muy importante pues también lo podemos colocar lo que es una alarma pues para que podamos acceder si se dan cuenta básicamente es un equipo básico pero este puede servir mucho con lo que son los señores que ya están grandes y los buscan por los números amplios si se dan cuenta pues hay muchas personas ya grandes que lo quieren con números amplios que cuando escriban también los números se vean en grande entonces si también buscan un equipo que quieran regalar a una persona ya grande que casi no alcance a ver esta es buena opción no está mal o sea a pesar de que esté enfocado teléfono de casa lo pueden regalar lo pueden usar y no tendrán ningún programa ¿sale? ahorita nada vamos a hacer una pequeña prueba porque muchos bueno, si es que lo llegan a buscar para equipo básico que tanto es lo que es el sonido para que se den una idea aquí está déjalo encuentro aquí está opciones personalizar y vamos a escuchar el volumen pues es un término medio entonces ahí si le faltó un poquito más de sonido la verdad para aquellos que tal vez no escuchen o necesitan más sonido para escucharlo bien a ver si escucha un poquito bajo no pueden meter más tonos son nada más los precargados ¿sale? y por último nada más vamos a mostrarles cómo se va a ver con lo que es su basecita aquí están sus conectores nada más lo van a conectar aquí y ahí lo dejan cargando ¿sale? para cargar es importante que no pierdan ni descompongan lo que es la base si no no lo van a poder cargar porque se carga por medio de estas las que aparecen aquí la entrada es microcb también o sea que también lo van a poder cargar y por último pues su cargador que aquí está ¿sale? y aquí va bueno perdón no había visto que tiene esta entrada entonces también si lo pueden cargar aunque pierdan la base pero pues se ve bastante bonito con la base disculpen mi ignorancia en fin esto sería todo para el canal esperemos les haya gustado el video si es así no olviden compartir que es lo único que tenemos en el canal y cualquier duda déjenla en los comentarios no muestres el logo